El romanticismo en tu corazón, ya sabes, para vos, Willy Campero. Eres la visión del día, con tu pelo al viento me insinuaste una caricia, sabes que por las noches pienso que vienes a mí a buscarme y a entregarte, abrazo mi almohada pensando en ti, sueño en mi cama, lloro por ti. Ay amor, es un juego prohibido entre los dos, que sigo esperando, es un amor perdido que nació entre tú y yo, es un juego prohibido entre los dos, que sigo esperando, es un amor perdido que nació entre tú y yo, entre tú y yo. Sabes, que por las noches pienso que vienes a mí a buscarme y a entregarte, abrazo mi almohada pensando en ti, sueño en mi cama, lloro por ti. Ay amor, es un juego prohibido entre los dos, que sigo esperando, es un amor perdido, que nació entre tú y yo, entre tú y yo. Ay amor, es un juego prohibido entre los dos, que sigo esperando, es un amor prohibido que nació entre tú y yo, entre tú y yo. Música 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 Música